¿Qué te ocurrió? Nacimiento Naciste casi, dale tu brazo Lo tuyo es mucho Vuelteate hijo, volteate para acá Porque queremos que este pueblo pueda ver esto Lo tuyo es mucho Estira tu mano Pégala bien pegada Tú hoy te convertiste, ¿verdad? Te reconciliaste Y que es un milagro hoy Estírame tus manos, cierra tus ojos fuertes Levante la mano Todo este pueblo conmigo ahora Y digan, ahora Espíritu Santo Tú que estás En este coliseo Díganlo, ahora Brazo derecho Comienza a crecer A crecer A crecer A crecer Ahora 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 Mi casa y yo Mi casa y yo Serviremos Serviremos Ay, oh, va Mi casa y yo Serviremos 5 pulgadas Usted lo vio Más corto el brazo Hijo Hoy te reconciliaste Dios te restaura Dios te levanta Jamás vuelve Aleluya 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 Se fuera Se fuera Los aradás Escucha esto Escucha esto Mi hijo Se Eh El parece de escoliosis En la espalda Tiene la espalda vira Y ahora Se le interesó En el nombre del señor Se le interesó Se le interesó Escoliosis Que tenía Mi nombre Dame un segundo aquí Habrá aquí Un enfermero Un doctor Una doctora Rápido Algún doctor Una doctora Un enfermero Rápido Que suba Usted hermana Venga Chequeme algo Escoliosis Tenía Su espina Por él no se oró Es que hay atmósfera De gloria Esto que es Truendo de poder La gloria de Dios Usted es enfermera Ella es la hermana Del alcalde Y es enfermera Hermana Él tiene Y todavía está enferma Que casi aquí Viendo el milagro De él Recibe su sanación Aquí también hoy Él está aquí Y este lugar Él tenía Escoliosis La espina Rosal virada Si hace eso Si hace ese movimiento Es que está sano O sea Como estaba él No podía doblarle así Dómate Otra vez Miren Familia Tómense de la mano Familia Tómense de la mano Familia Porque mi casa Y yo serviremos A Dios Serviremos A Dios Serviremos A Dios Mi casa Y yo Serviremos A Dios A Dios A Dios